Hola, ¿cómo están? Aquí está mi compra de Rite. Era un poquito pequeña, pero sí alcancé a comprar unos productos que quería. Hay muchos más especiales, pero no tengo todos los cupones disponibles para todas las ofertas, pero sí pude alcanzar algunas de las promociones mensuales, ya que recuerden que esta semana y la última semana para hacer la promoción mensual, que incluye a Vino y también incluye Chic. Vamos a empezar con el detergente de Awe. Esta semana todos los detergentes de Awe están a $2.99. Ese es el precio fijo, no hay bonos, pero si ustedes imprimieron los cupones de $3 de descuento con la compra de dos la semana pasada en Coupons.com, pueden usar ese cupón o si no, usar los cupones de $1 que están disponibles el día de hoy, que también están disponibles en la aplicación de Rite. Por cada par fueron $5.98. Les di el cupón de $3. Pagué $2.98 por los dos y por el primer par voy a recibir $1 de $6. Saving Star, ya que es un nuevo reembolso el día de hoy, así que agreguen las listas. Así que voy a poner a obtener dos detergentes por $1.98 o $0.99 cada uno. Y estos van a ser $2.98 por los dos o $1.49 cada uno. Así que excelente precio, por eso compré los cuatro, porque tenía dos de sus cupones. También hay cupones para la variedad de One Dose. Si ustedes encuentran esa variedad, pueden tener también un reembolso de $2 en Saving Star. Las gotas para los ojos de Baizín son parte de una promoción. Compra $40, recibe $10 y hay un cupón en el circular. Solamente voy a comprar uno, la verdad no voy a batallar haciendo que tengo que comprar como $8 para poder terminar la especial, pero con una sola compra. Están a $5, creo que $5.49 menos el 20% de descuento de mi tarjeta. Me salió a $4.63. Menos el cupón de $2 de Ritey y menos un cupón de $1.50 de Coupons.com. Me va a salir Baizín $1.13. Ahora, ese cupón de Coupons.com sí pasa, pero se va a aplicar a cualquier producto. Fue lo que me pasó a mí y me hizo un cochinero en la caja registradora, así que tuve que volver a hacer todo otra vez. Así que asegúrense de ya sea comprarlo separado o dar ese cupón al último, ya que se aplica a cualquier producto y no les va a dejar que usen otro cupón. Así que solamente estén en el pendiente. Un dólar con $0.13 más aparte califica para el club de alergia. Las navajas de Hydro 5, como pueden mirar, cambiaron sus cajas. Cuando fui no las reconocí, pensé que no tenían, pero obviamente cambiaron. Tienen diferentes colores, pero las compré. Es un precio alto, no es un precio muy bajo, pero vienen cuatro navajas y Hydro 5 es caro. Así que ese es un rastrillo que muchas veces no se incluye en las especiales. Su precio regular creo que son $17.99 por una caja de cuatro. Van a tener un $3 de descuento, pero si tienen el 20%, les van a salir a $13.99 cada una. Compré tres para hacer la promoción dos veces mensual, aunque es límite de cuatro. Por los tres fueron $41.97. Tenía tres cupones de $3 de coupons.com. Pagué $29.97 de mi bolsillo y me regresaron dos bonos de ocho, haciendo mi precio final $13.97 por las tres cajas o $4.65 cada caja. Que vienen cuatro navajas, así que de todos modos, menos de $5 por cada caja es buen precio, considerando que valen $18 la caja. Y también hice la promoción de Avino. Es compra a $30 reciben $10, compra a uno recibe el segundo al 50%. Tuve que agarrar el body wash más grande porque no acabalaba los $30 si solamente agaraba productos de $9.99. Porque asegúrense de que en Friday si les falta un centavo no van a recibir sus bonos. Estos productos están a $9.99 y estos están a $10.49. Por los cuatro fueron $30.71. Tenía cuatro cupones de $2.00, ya sea que lo agarren del circular o que los impriman de coupons.com, ya que salieron el día de hoy. Así que fueron $8.00 en cupones y también Ritey tiene cupones de $2.00 en su aplicación de celular. Así que pagué de mi bolsillo $22.71, me regresaron los $10.00 en bonos, haciendo mi precio final $12.71 por los $4.00 o $3.17 cada uno que se me hace un precio excelente para Avino. Obviamente no tenemos los reembolsos de Ibarra, pero de todos modos $3.17 cada uno es excelente. Y eso es todo lo que compré en Ritey, que espero que tengan una bonita semana y los miro en el próximo video. Adiós.